Mirar sí, pero aplicar no. Algo complicado cuando se trata de elegir qué producto le podría sentar mejor. Decisiones que dejan en el país 8.200 millones de euros, un 10% del total del consumo. Se observa que España es el mercado más grande de Europa, donde más le gusta al consumidor de su renta per cápita invertir en productos de perfumería y cosmética. La clave para hacer frente al coronavirus en este sector tiene nombre. Nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Ya no necesita un espejo para ver qué producto le sienta mejor. Puede hacerlo a través de su teléfono móvil. Modiface es una herramienta de reconocimiento facial que ha sido desarrollada mediante inteligencia artificial y que la hemos utilizado aplicada al maquillaje. Cualquier consumidora puede probar todos y cada uno de los productos de maquillaje sin necesidad de aplicarlos sobre su piel. Y para aplicarlos también hay quien le puede explicar a través de una pantalla cómo hacerlo. Quieres dar un toque para que veamos este aspecto de buena salud, te puedes dar un toque justo en la parte alto de la nariz. Un sector que da empleo a 39.000 personas de manera directa. Ellos y ellas también siguen trabajando en las tiendas. Aunque echáis de menos los testers, no os preocupéis, están guardados y tenéis que pedir ayuda a nuestro equipo para manipularlos. Os dejaréis aquí vuestra cesta y nosotros nos vamos a encargar de desinfectar todos y cada uno de los productos que vayan a ir en ese paquete para que os podáis ir a casa completamente seguros de la compra a realizar. Son nuevas experiencias de compra que dicen han venido para quedarse.